En estos tiempos tan importantes, ¿sabe cómo lavarse las manos? Jerry, ¿vamos a lavarnos las manos? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos aquí en Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud de vida. Hoy vamos a hacer un breve video en el cual vamos a lavarnos las manos de una forma apropiada. Recordemos que en estos tiempos su casa tiene que convertirse algo así como una sala de cirugías. Tiene que estar lo más limpia posible. Bien, vamos a hacer un ejercicio de lavarnos las manos. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Hay algo que es muy importante, removerse todos los objetos que tenemos en la mano. Sean anillos, para algunos va a ser una buena excusa sacarse el anillo de matrimonio, pero van a tener que vivir con las consecuencias. ¿Por qué? Porque el germen se oculta y dura en el metal más tiempo. Así que nada de relojes de pulsera, sobre todo si son metálicos. Yo siempre digo que levantan la presión, tener todo el tiempo relojes de pulsera. Así que en cierta medida les estamos haciendo un favor. Entonces, remover pulseras metálicas, anillos, todo lo que sea metálico de las manos. Bueno, Jerry, vos tenés algunos alambrecitos, te los vamos a tener que sacar. Segundo, vamos a lavarnos las manos. Recuerde que los gérmenes van a estar sobre todo en las palmas de las manos, porque las palmas están en contacto con todas las superficies, los picaportes, la billetera, las tarjetas de crédito, el dinero. El germen puede estar en cualquier lado. Entonces, para limpiarnos las manos correctamente, vamos a empezar por las palmas. Otra cosita, ¿cuánto tiempo? Bueno, dicen, os recomienda que unos 20 segundos. ¿Cómo vamos a medir esos 20 segundos? Muy simple. Mientras nos lavamos las manos, vamos a cantar el feliz cumpleaños dos veces. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Fernando, que lo cumpla feliz. Más o menos, aproximadamente, duran 10 segundos. Así que pueden poner a los chicos a practicar, y los grandes también. Ahí vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Fernando, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla querido Jerry, que lo cumpla feliz. Bien, supongamos que usted viene de afuera y quiere lavarse las manos, para sacarse todos los gérmenes que trajo de afuera. Bien, vamos a hacer un pequeño instructivo a continuación. Bien, recordemos que usted viene de la calle con las manos sucias. Algunas recomendaciones. Primero, siempre tener algunos papeles ya cortados para secarse la mano, porque cada objeto que usted toque en la casa, puede pasar los gérmenes a ese objeto. Segundo, es tener un líquido para lavarse las manos, que sea a presión, no el jabón de manos, si es posible. Y acá pusimos el celular, porque vamos a cantar. Recordemos que el agua, a lo mejor, sea tibia. Yo puedo hacer esto con el dorso de la mano, para no tocarlo con la palma de la mano, donde están siempre los gérmenes. Vamos a comenzar. Primero, preparamos la manija para tener agua tibia. Segundo, ponemos el jabón en la mano. Abrimos y ahí vamos. Ahora, cuando vamos a sacarnos dos gérmenes, siempre hay que ir de esta forma. Voy en esta forma, voy en esta forma, siempre de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a secarnos las manos con un papel, y ese papel lo vamos a arrojar a la basura. Y con otro papel vamos a cerrar, y a cerrar, y a limpiar los objetos que estuvimos tocando. Y tiramos ese otro papel a la basura. Hay una segunda opción. Yo generalmente también la utilizo. No me gusta derrochar el agua. Entonces, ¿qué hago? Preparo, largo. Mojo un poco. Cierro. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Fernando. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Fernando. Que lo cumpla feliz. Y ahora vuelvo a abrir. Y ahí sí me enjuardo. siempre recuerden siempre recuerden tiro y con otro papel vamos a cerrar y a cerrar y a limpiar los objetos que estuvimos tocando y tiramos ese otro papel a la basura ya estamos limpios y si le ha gustado el vídeo póngale un me gusta si conoce una forma mejor de lavarse las manos o tiene algún consejo extra que agregar pónganlo en los comentarios de abajo comparte el vídeo con sus amigos y con aquellos que lo necesitan miren yo les voy a contar una cosa cada vez que yo iba a un bar o un restaurante y veía esa señal que se colgaba en los espejos que dice los empleados lavarse las manos antes de salir bien yo siempre tiene una tentación de reescribir algo encima y poner no solo los empleados todos debemos lavarnos las manos cuando vamos al baño todos debemos lavarnos las manos cuando entramos al baño y cuando salimos del baño recuerde que cuando usted entra en el baño usted está poniendo sus manos con toda la suciedad que viene de la calle en sus partes más íntimas está agarrando el papel higiénico está agarrando objetos por lo tanto es recomendable siempre lavarse las manos ni bien entramos al baño y cuando salimos del baño recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube y apriete la campanita síganos en el facebook síganos en instagram síganos en twitter